Hola amigos, buenas tardes. Aquí les queremos compartir el día de hoy a nuestra pata muscovi o común. Ella está por aquí, miren, aquí está comiendo, deletándose su platillo favorito. Y por aquí nos tiene una grata sorpresa, que ella está incubando unos huevos de pato chileno y de pato común o pato muscovi. Ya lleva aproximadamente unos 10 días echada y cuando ya empiecen a nacer o a eclosionar nuestros bellos huevos, ya les compartiremos el nacimiento de nuestros patitos. Suscríbanse a nuestro canal y continuaremos compartiéndoles más sobre nuestras bellas aves. Hasta la próxima, amigos.